Este 14 de junio la selección costarricense de fútbol clasificó al Mundial de Qatar 2022 y será la única selección centroamericana presente en el gran evento deportivo que se desarrolla cada cuatro años. Se trata de la tercera clasificación consecutiva y la sexta en toda su historia. Elmer Rivas conversó con Jorge Martínez, cronista y director de deportes de Teletica Canal 7 y nos cuenta la historia. ...de Costa Rica al Mundial de Qatar 2022. Después de sufrir un agónico partido de repechaje y una desafiante eliminatoria mundialista, la selección tricolor será la única centroamericana entre los 32 equipos del torneo más importante del fútbol y su tercer mundial por tercera vez consecutiva. En las calles de Costa Rica, la celebración fue a lo grande. ... Gracias Jorge por esta entrevista. Jorge, ¿qué representa esta victoria de la selección costarricense y su pase al Mundial? Bueno, para el país significa muchísimo. Aquí las cosas, pues en términos de sociales, estamos en circunstancias por comprobar, cambio de gobierno, la circunstancia económica en el mundo ha provocado que la gasolina esté muy cara, que el dólar haya crecido, que el costo de la vida pues haya crecido también. Los últimos gobiernos han tenido sus altos y bajos y hay que ser claro, ha existido un cierto pesimismo en el costarricense recientemente, aparte con el tema de la pandemia sin discusión, pues a todos nos ha golpeado. Y esto es como una enorme alegría, una enorme satisfacción, un remanso, una tranquilidad, un espacio para pensar en otra cosa, para estar contento, para estar feliz, para alegrarse. No habrá sido el partido más bonito, porque era una final y las finales, como dice el cliché del fútbol, las finales no se juegan, las finales se ganan. Y así Costa Rica estuvo jugando siete finales en la eliminatoria, ayer tuvo una más y la sorteó. Entonces, también es un poco esto de que ganar sufriendo sabe más y la gente creo que con todo lo que hemos pasado, más esta circunstancia del sufrimiento de un partido de fútbol, pues ha hecho que la gente se haya tirado a las calles, como ustedes han visto, y el costarricense en sí está muy contento. Y de aquí en adelante se vendrán cosas muy buenas. Los mundiales siempre tratan de un país que cuenta su historia. Costa Rica tendrá la oportunidad de contar la suya. Y eso genera a lo interno y hacia afuera una oportunidad para muchos. En términos de economía, a lo interno habrán muchas dinámicas que se van a activar. Y en la parte externa, pues la visualización del país. Estaremos en el radar de países con poder adquisitivo importante como España, como Alemania, como Japón, que conocerán de Costa Rica porque seremos su tema. Y eso sin discusión en términos de turismo, que también es una de las materias de ingreso para el país, será muy importante. Será una vitrina que Costa Rica una vez más tratará de apoyar, que va más allá de solamente lo deportivo. La selección costarricense también representará a Centroamérica en este Mundial. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la tricolor previo al Mundial en Qatar en noviembre? Bueno, el desafío es bien complicado porque ese es un Mundial, a ponerlo en términos nuestros, raro, en la ubicación temporal. Los Mundiales regularmente se juegan entre junio y julio. Y casi siempre los torneos locales y los torneos internacionales terminan en mayo, lo que te permiten hasta un mes, mes y medio de preparación. Este no va a ser el caso para Costa Rica y para todos. Nuestro campeonato local está terminando el próximo 5 o 6 de julio. Y en 15 días arranca el siguiente. Y habrá que hacerlo en un modelo más estrecho, más comprimido para que termine antes de noviembre. Básicamente por ahí del 5 o 6 de noviembre y quedarán apenas 15 días, solo 15 días para que Costa Rica pueda preparar algún campamento, su viaje a Qatar, su adaptación pronta al uso horario, que son nueve horas de diferencia. Y evidentemente, pues hay muy poco margen para foguearse. Las únicas dos alternativas que tendrá Costa Rica para hacer algún partido amistoso serán en septiembre. En septiembre. Y aquí viene el gran tema. Lo hablábamos en un programa hoy temprano. ¿Nos van a escoger o escogeremos el rival? Regularmente los que juegan un mundial buscan un rival que se parezca a los que van a enfrentar. En este caso nosotros tendremos que jugar contra Japón, contra España y contra Alemania. Para tratar de emular un poco el experimento de qué será jugar contra ellos. Bueno, también puede que alguien nos escoja. Nos escoja porque, aunque está claro que jugamos muy diferente a Estados Unidos, a México y Canadá, al ser una selección de CONCACAF, ellos querrán medir el potencial de CONCACAF con nosotros. Entonces aquí tendremos que esperar a ver si podemos escoger o nos escogen para esos partidos de septiembre. Por ejemplo, una selección como Polonia nos vendría bastante bien. Tiene un fútbol tan organizado y tan bueno como el alemán. Hay mucho polaco jugando también en Alemania. Y nos vendría muy bien que ellos nos eligieran, nos llamaran para jugar un partido amistoso. Sería fantástico poder también hablar con ellos y negociarlo. Pero bueno, esas son cosas que tendrán que resolverse en los próximos días para tratar de aprovechar esa única ventana que tiene Costa Rica en septiembre para prepararse competitivamente para el Mundial. No va a ser tarea sencilla. Costa Rica estará nuevamente en el grupo de la muerte. Ya mencionabas, le va a tocar enfrentarse a Alemania, España y Japón. ¿Qué posibilidades tiene la tricolor en la fase de grupos partiendo de la experiencia de juego en estas eliminatorias? Bueno, eso es tan incierto como lo que nos pasó en Brasil 2014. Incluso hoy estaba viendo un estudio de esta marca estadística de analítica Opta que empezaba a dar ya los porcentajes de cuáles son los equipos que tienen hoy, a partir de todo su estudio estadístico, mayores probabilidades de ser campeones del mundo y el número uno era Francia o es Francia. Después aparece uno de nuestros rivales que es España y un poquito más abajo aparece otro de nuestros rivales que es Alemania. Y nosotros aparecemos en el fondo, en el cierre de la tabla de probabilidades con 0% de probabilidades al igual que otros tres. El Mundial es para disfrutarlo, estamos claros de que también ayer vimos algunas valoraciones y Costa Rica es el equipo entrecomillado más barato en términos de pago o de lo que ganan los jugadores nuestros sumado de todo el Mundial. La aventura está ahí, ya una vez enfrentamos ese reto, nadie daba un 5 por Costa Rica en el Mundial de 2014 y la historia ya ustedes la conocen, fue fabulosa, entendiendo que los centroamericanos nos acompañaron y nos apoyaron y la pasamos todo genial. Costa Rica tendrá que mejorar mucho su propuesta de fútbol, tendrá que ser un poco más ofensivo, tendrá que buscar mejores sensaciones de la media cancha en adelante, lo ha dicho el técnico Suárez para competir mejor, pero estamos claros de que se nos viene un grupo muy bravo y habrá que volver a jugar finales como las de ayer. Partidos que quizás no serán tan vistosos, no sé, de la mejor forma con las herramientas que tenemos versus las herramientas que claramente tienen rivales muy, pero muy connotados, especialmente en el caso de España y Alemania. ¿Y puede esta selección repetir el milagro de 2014 cuando Costa Rica lideró la fase de grupos por encima de Inglaterra, Italia y Uruguay? Desearíamos, es más un deseo que una certeza poder decirlo, porque está claro que hay varios jugadores que estuvieron en aquella ocasión, pero ya han pasado ocho años y la edad siempre pasa a su factura. Nosotros estamos en una transición generacional dentro del equipo, donde aquellos futbolistas que nos dieron tanta gloria en el 2014 siguen ahí, son los líderes, son los que comandan la retórica, son los que irradian con su experiencia a los más jóvenes y estamos incorporando, reverdeciendo la selección con futbolistas que quizás no eran los que estaban llamados a hacerlo. Nosotros estamos en este momento con un hueco generacional, hay un grupo de futbolistas que ronda entre los 23 y 27 años que participaron arrancando la eliminatoria y no dieron el ancho, no las sensaciones y los números lo demuestran, no fue lo mejor y se ha recurrido a una siguiente generación de futbolistas más jóvenes, como por ejemplo J. Wilson Bennett, que hoy que estamos grabando esta entrevista está cumpliendo apenas 18 años, es decir, cuando J. Wilson regrese a Costa Rica tendrá que ir al registro civil por su cédula de identidad, es apenas un adolescente y otros futbolistas de edades bastante similares que han venido a darle más vigor, más energía, más dinamismo a la selección y esa compenetración entre jugadores de experiencia ya bastante amplia, más estos jóvenes, sintonizó, sintonizó muy bien para el cierre de la eliminatoria. Desearíamos que lo de 2014 se repita, ojalá, pero bueno, solo la competencia y el momento nos dirá si eso llega a ser posible. Y a propósito del relevo generacional, ¿cuál será el papel de los veteranos? En el caso de Keylor Navas, de Brian Ruiz, de Celso Borges y del mismo Joel Campbell. Bueno, de estos cuatro que has mencionado, Joel es el más joven, es el, aunque tiene ya su nombre de estar sonando constantemente dentro de todo este imaginario del fútbol centroamericano, Joel sigue siendo el más joven de todos. A ellos les ha tocado, incluso en esta misma eliminatoria, su papel yo creo que ya empezó hace rato, el papel de ellos guiando al grupo, siendo los referentes, siendo los líderes, marcando el territorio, marcando el camino que los jóvenes deben llevar, pues ha sido vital, sin discusión. Tienen mucha experiencia, saben lo que se requiere para tener éxito en este tipo de circunstancias. Eso lo han aplicado recientemente en la segunda vuelta de la eliminatoria, donde Costa Rica gana 19 de los 21 puntos. Y si agregamos los de ayer, estamos hablando de 24, 22 de 24. Ellos han tenido un peso muy importante. Se ha tocado la fibra del futbolista, incluyendo la de ellos, porque aquí se desarrolló toda una campaña llamada hasta el último minuto, donde fue la comunión de la afición y el equipo hizo que se estimulara mucho todo el ambiente y Costa Rica encontrara sensaciones muy positivas y esas sensaciones también florecieron en resultados y por dicha, pues hoy estamos disfrutando de eso. Creo que ellos tienen un papel muy importante para que toda esta emocionalidad que se ha dado, también los jugadores puedan manejarla, puedan controlarla, porque no tienen la experiencia que tienen ellos. Y quién mejor que futbolistas que van a llegar en esta ocasión a su tercera Copa del Mundo para que guíen a muchachos que van a vivir una experiencia, esperamos que no sea la única en su vida, pero que, por ejemplo, ahí hablábamos con varios de ellos, que cuando Costa Rica en el 2014, con varios de estos jugadores que mencionaste, estaban haciendo lo que hacían en el 2014, algunos estaban apenas en la escuela o estaban en el colegio, escapándose de una clase para ir a ver el partido Costa Rica contra Uruguay o el partido Costa Rica contra Grecia, así que es interesante todas esas historias, así que el papel de ellos será llevar a esos muchachos a buen puerto dentro de las posibilidades. Gracias, Jorge, y felicitaciones a toda la prensa deportiva y a todos los costarricenses que celebran todavía esta gran victoria. Muchísimas gracias y agradecerle a todos los centroamericanos que nos han apoyado. Sé que cuando se dio lo del 2014 en Centroamérica hubo mucha alegría por la alegría nuestra, que es la alegría de todos nosotros, de todos los centroamericanos, y esperamos que como representantes de esta sección del mundo, esta parte del mundo, podamos ser dignos representantes y que tengamos una Copa del Mundo increíble, que la disfrutemos y que todo marche muy bien. Muchísimas gracias. Conectados con la verdad